La banda Genian de Mexicats sorprendió a usuarios del Metrobús en la Ciudad de México, a quienes ofreció un concierto gratuito en ese sistema de transporte durante 40 minutos. Fue en la estación Indios Verdes donde la agrupación, que promueve su reciente material discográfico Mar Abierto, se subió e instaló para arrancar esa aventura por la capital del país. Los músicos tuvieron muy poco tiempo para probar el sonido de sus instrumentos, pues minutos después de haber subido el autobús avanzó a lo largo de 15 paradas hasta llegar a la glorieta de los insurgentes. Decenas de jóvenes gozaron de la música de los anfitriones y corearon junto con ellos temas como La Diabla, Frenético Ritmo, Tanto Tiempo y Me Voy a Ir, entre otros, así como su éxito Verde Más Allá. Genian de Mexicats viene de una larga y ardua gira en la que pisaron Alemania, Inglaterra, España y Estados Unidos. El resto del año prevén varias fechas en el interior de la República Mexicana y Europa, con las que pretenden llegar a más de 100 conciertos y esperan visitar más de 15 países. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.